Hola Hola, hola Gracias por estar aquí Nada Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor A mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con brazar, con besar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes jazz Ahora a mí No pretendo ser tú No soy nada En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada En la boca llevarás sabor a mí Gracias Gracias De nada Gracias a ti Gracias 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 Gracias